Carlos Eguren nació el 15 de agosto de 1991, estudió periodismo en la Universidad Laguna y actualmente ejerce como profesor de lengua y literatura, su verdadera pasión. Por series, películas y libros de fantasía como Star Wars, El Señor de los Anillos o Harry Potter, tuvo claro que quería ser escritor desde niño. A día de hoy, con 27 años, ha publicado 4 novelas, además de numerosos cuentos, relatos, ensayos, críticas, cómics, incluso guiones de cine, logrando posicionarse como un gran referente de la literatura de ciencia ficción, fantasía y terror de Canarias. Toda una inspiración para aquellos jóvenes que, al igual que a él, les fascina y apasiona la literatura y la escritura. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos leído tu blog y otras páginas web para saber más acerca de ti. Sabemos que has escrito varias novelas, ensayos, cómics, entre otras muchas cosas. Pero, ¿qué fue lo que te inspiró para ser escritor? Bueno, la historia con la que siempre comienzo todo este tema es con una profesora que yo tenía en la escuela, que se llamaba Elena, y que nos mandaba hacer relatos cuando tendríamos 11, 12 añitos. Y, claro, eran cuentos para ver si sabíamos escribir y demás. Pero yo lo cogí como afición y, como no era un chaval de salir mucho a la calle, era un poco marginado de la vida, sigo siéndolo. Bueno, la cuestión es que empecé a escribir de una forma continua y luego llegué al instituto. En el instituto tuve la suerte de tener profesoras y profesores que me permitían seguir escribiendo con completa libertad. Nunca hubo un profesor de no escribas esas machangadas o déjalo. Y me sentí motivado para seguir escribiendo y así llegué hasta la carrera. Y al final se convirtió en un hábito. A mí lo raro se me hace no coger un día y escribir algo. Y, por ejemplo, en la carrera me acuerdo que cada día solía escribir un relato o un micro relato. Con lo cual tenía ahí un poco lo que decía Ray Bradbury, el escritor de novelas o antologías de relatos como Crónicas Marcianas, que él decía que si escribes continuamente y al final del año tienes 52 relatos uno por semana, seguramente la mayoría sean malos, pero algunos se escapa siempre. Y eso te permite también tener una fluidez a la hora de imaginar que hace que escribas con una mayor facilidad. Y esa es una cuestión interesantísima para cualquiera que se dedique al trabajo literario. Y también para mí, cada vez que escribes continuamente, cada día, vas mejorando. Y eso lo tuve desde los 11 años hasta ahora. Con lo cual ya no me lo puedo quitar. Llevo más años siendo, entre comillas, o como quieran decirlo, escritor, que sin serlo. Con lo cual la idea de dejar de escribir se me hace muy, muy complicada y casi imposible. No sabría cómo es mi vida si no dedico un poco de mi labor a la creación literaria. Así que la culpa es de esa profesora. Y mía también, pero bueno. Sabiendo que tu pasión era contar historias a través de los libros y teniendo ya una novela escrita, aunque no publicada, la que tú llamas La Historia, ¿por qué decidiste estudiar periodismo? ¿Crees que hay relación entre el periodismo y la literatura? Sí, somos malvados y a veces vale la pena hacerlo. Hay una relación y es que a veces los periodistas contamos verdades para decir mentiras, mientras que los escritores cuentan mentiras para decir verdades. Pero esto solo es un pequeño acto de malicia. La verdad es que sí. Yo creo que dentro de todo periodista hay un escritor. Y eso es fácil porque yo me acuerdo cuando pasé por esta facultad que los compañeros solíamos reunirnos y formar un club de escritores, que nos reuníamos algunas tardes y leíamos los relatos que hacíamos. Y en ese grupo había una chica que acabó ganando el premio de relato de la Universidad de La Laguna. Luego había otro chaval que es poeta que ha ganado varios certámenes en La Palma. Y poco a poco te das cuenta de que la mayoría de la gente que estaba en esta facultad en el fondo tenía ese matiz literario, esa pequeña llamada a las letras, que hacía que muchos de nosotros nos encantase ese mundo. Y luego también teníamos asignaturas, por ejemplo, como la de literatura y periodismo, que nos permitía ver que también podíamos contar, por ejemplo, una entrevista con un talante más literario. Y eso nos daba mayor libertad y también mayor viveza al texto. No era simplemente pregunta y respuesta, sino podías hacer que el lector descubriese la verdad de una forma que podríamos llamar no solo de nuevo periodismo, sino también de nueva literatura y crear una novela de no ficción tan interesante que hiciera que pudiéramos vincular ambos trabajos. En mi caso, como escritor y como periodista, a mí siempre me ha gustado hacer preguntas. Neil Gaiman dice que empezó trabajando como periodista porque se le permitían hacer preguntas que otras personas no. Y en nuestro caso, como periodista, podemos hacer esas cuestiones. Podemos llegar a preguntar cosas muy raras o buscar cosas muy raras en un navegador, en internet, porque lo necesitamos para una novela o para un trabajo. Incluso a veces nos encontramos con historias cuando estamos encargándonos de nuestro oficio literario o nuestro oficio periodístico, que tú dices, ahí hay una historia que contar también más allá de lo sucedido y ver lo que pasa, por ejemplo, con Truman Capote y A Sangre Fría. Tenía ahí un caso tremendo que podría haberlo convertido en una crónica más que aburrida, pero lo que hizo fue una novela. Así que yo creo que dentro de nosotros, y ustedes lo habrán experimentado seguramente también, ya sea mediante relato, micro relato, poesía o lo que sea, también se mueve un factor literario muy importante. Y yo le recomendaría a todo periodista que no lo deje morir, porque siempre es necesario contar historias, ya sean reales o no. Y en este caso nos permite descubrir nuevos mundos también. No sé si te has respondido. Pues mira, en 2013 quedaste finalista en el noveno concurso de relato breve de la Universidad de La Laguna, con Prisionero de un Mundo Feliz. Además, ese mismo año lograste el premio extraordinario de fin de carrera. ¿Nos podrías contar un poco tu experiencia? Pues la verdad es que es una experiencia cuanto menos interesante, porque aunque fuese ser finalista, para mí fue como vencer, porque el año anterior me acuerdo que había presentado un relato que era completamente falso, en el sentido de no era mi tipo de literatura, era un tipo de literatura más realista, más quiero ganar el premio. Era un poco como lo que ha hecho Guillermo del Toro con su última película, que era una película más para ganar premios, que una película de su más sincera raíz, es decir, una película sobre monstruos que tuviera realmente alma, era una película para ganar premios. Pues en mi caso hice un relato para ganar premios. Eso fue un año anterior. Y no me llevé nada, no me llevé ni las gracias, ni la hora. Pero en cambio el siguiente año yo dije, mira, voy a escribir algo con lo que me sienta satisfecho. Y por lo que opté fue por escribir un relato de ciencia ficción. Y a lo mejor con un toque más de los autores que me estaban gustando, como era Ray Bradbury en este caso, también Orwell, yo quería hacer un relato de ciencia ficción sobre lo que veía extraño. Yo venía en tranvía a la facultad y en el tranvía se ven muchas cosas raras. Ustedes lo sabrán, ¿no? Y me acuerdo que algo que me maravillaba, entre comillas, era ver cómo toda la gente pasa del resto de la gente, ya sea mediante una pantalla, ya sea mediante unos auriculares, cómo nos ahuyentamos del resto del mundo. Ese relato va del creador de una especie de máquina, que es un casco que te permite aislarte de la realidad. Si, por ejemplo, te gustan mucho los videojuegos, ese casco te permite crear tu propia realidad y ya está. Y modificas lo que hay a tu alrededor, como quedarte encerrado en ti mismo. Pues bien, el creador va en ese tren y es el único que no lleva el casco. El resto del mundo lo lleva. Y su gran pasión o lo que levanta una especie de morbo en él es ver a la gente con sus caras de satisfacción con ese casco. Y él se maravilla porque, bueno, uno de los que va en el mismo vagón que él se queda mirando a su alrededor y supuestamente ayuda a animales en esa versión alternativa y artificial, pero mientras fuera, fuera de ese tranvía, el último perro de la tierra muere. Da igual, es lo que prefieres en ese mundo virtual donde se convierte en un buen samaritano o lo que sea. Y el creador se siente cada vez más satisfecho de todo eso hasta que de repente le da un infarto y se empieza a morir en medio de ese vagón e intenta pedir ayuda al resto de la gente que está allí. Pero ellos están con sus cascos y les da igual. Y como a él nunca le han visto una foto ni nada, cuando ese tranvía llega al final y toda la gente se ha bajado y ya, lo que encuentran es a un muerto y no saben quién es y piensan que es un vagabundo y punto. Y se acaba ahí ese mundo que él ha creado. Y por eso lo titulé un poco prisionero de un mundo feliz, no solo por un mundo feliz, sino también por la tradición de Ray Bradbury, que es un autor que me encanta, aparte de Huxley y demás. Bien, pues ganar con un relato de ciencia ficción me parecía una locura, pero ya quedar finalista también fue como una forma de decir oye, mira, que a la gente que juzga esto, la ciencia ficción no siente ese miedo tradicional, que se siente un poco hacia la fantasía. No sé si ustedes se dan cuenta, pero a lo mejor alguien te dice escribo superhéroes o me gusta la fantasía o me gusta la ciencia ficción y queda como el friki que es raro y eso no es literatura, es un pasatiempos para adolescentes. Cuando realmente las mayores sagas y éxitos de los últimos años son de ciencia ficción, puedes mirar o de fantasía, puedes ver Juego de Tronos, puedes ver series como Black Mirror, puedes ver incluso Harry Potter, otras sagas, El Señor de los Anillos, sagas que han cosechado un montón de éxito y que son de índole fantástica. Luego el Nobel siempre lo ganan autores de un talante mucho más serio, por así decir, serio. Es que parece que la fantasía no puede ser seria, pero bueno, es un poco los grandes impedimentos o los grandes clichés que hay hacia el género fantástico. Y ya centrándome en lo del premio extraordinario, la verdad es que fue un año complicado y la verdad es que lo del premio también tardó mucho tiempo, pero salió bien. Y luego coincidió que el año pasado gané el premio extraordinario de fin de máster, con lo cual fue un poco también una satisfacción, porque fue un año duro el último que ha pasado. Y también soy una persona que se le dan bien los exámenes. O sea, yo a veces digo, dudo de que sea inteligente en el sentido de que a lo mejor en una situación real puedo bloquearme, pero en un examen soy muy bueno, tengo mucha memoria. Y también me gusta mucho trabajar, soy una persona muy meticulosa, en el sentido de que si tú me mandas un trabajo para dentro de un mes, ya estoy hoy, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, otro. Eso por mí, entre comillas, bien, pero para el resto del grupo me odian. O sea, no será la primera persona que me dice, tío, déjame en paz que todavía me queda un mes, pero soy muy histérico en eso. Y fue una satisfacción también por llevármelo. Luego, es curioso porque viene de varias situaciones duras. Por ejemplo, el del máster, antes habían pasado cosas serias, la muerte de un familiar, ingresos varios y tal. Y yo dije, bueno, me ha tocado el premio extraordinario y ya todo sale bien. Al día siguiente mi novia tuvo un accidente de coche, con lo cual, que tuvo un exquince cervical, ya está bien perfectamente. Pero siempre he tenido un poco esa dosis de, uy, algo bueno, ya todo va a salir bien. Al día siguiente, pues, vale. Pero bueno, feliz por ahora. Ahora, claro, cuando me dan una buena noticia, al final digo, uy, voy a ver si en las próximas horas pasa algo. Me encierro en un búnker o algo. Bueno, es lo que ocurre en la vida. Esperamos.